Bueno, seguimos, vamos a recibir a nuestro tercer invitado del día el trabajo artesanal de fabricar instrumentos musicales lleva el nombre de Luthier hoy queremos conocer más sobre este arte necesario para eso recibimos la visita de Gustavo Rocha ¡Bienvenido! Gracias por venir, te invito a sentarte en mi living de Mascarada Cotillón Luthier, ¿hace cuántos años Luthier? y del 2010 aproximadamente ¿Qué hace un Luthier? Un Luthier, es que es una palabra como muy abarcativa es decir, un fabricante de instrumentos se refiere en general, siempre uno cuando empieza a estudiar siempre busca un instrumento en particular ¡Ah, mirá! Sí, hacer estudio, estudia violín estudia instrumentos pequeños de cuerda, guitarras ¿Eso es? ¿Estudia la composición del instrumento? No, se hace la práctica y se fabrica el instrumento ¿no? En las carreras oficiales se hace así Por ejemplo, acá en el país tenemos una universidad reciente que está en la carrera de Luthier en Tucumán Ajá, sí es cierto Yo tengo otro camino igual, un poco más de fortuna ¡Ah, mirá! ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, viviendo en... me fui a vivir unos años a Barcelona ¿Y por qué te fuiste? Uy, qué... ¡Ah! Yo soy muy chusma Sí, sí, sí Bueno, un poco lo que han pasado muchos la crisis del 2001 costó, me fui a la Patagonia para levantar un poco el vuelo siempre dedicado a la música y al baile ¿Y en la Patagonia qué hacías? Maestro de música ¡Ah! Que es la profesión que yo estudié, digamos, de joven Y este... me fui a dar clases Son maestro de música Si yo le pido, por ejemplo, a Ariel y a Lisandro y a Gustavo que me cierren con algún tema los tres ¿Los mato o no? ¿Se animan? Lo armamos Y le ponemos el boom ahí en el escenario Te lo pido, por favor Vamos a ver, vamos a ver Quemearme un micrófono Un micrófono más Total, después, al final de la entrevista para cerrar el programa Como cierre, como cierre Sí, dale Vamos a ver si nos da el tiempo Y María hace unos rajeos, ¿no? Y canta, María canta Yo canto, sí, yo les canto María canta muy bien Claramente Y él también Bueno, vamos a ver si da el tiempo Bueno, vamos a ver El director ya me estaba bajando de la caña Dale, dale, hácemelo Porja Mirá cómo lo pide Bueno, sigamos Bueno, la cuestión que me fui al sur y cuando ya estaba ahí en el sur en el medio de la Patagonia y tenía como aspiraciones en algún momento a vivir de la música a hacer más arte, ¿no? Claro Otra meta hay acá, ¿no? De decir, como hablamos hoy con Lisandro Bueno, quiero esto y todo el camino que hay que hacer para llegar Sí Y siempre que desde el arte como cuesta capaz que un poquito más Sí Totalmente Así que, bueno Tengo amigos, por suerte, por todos lados en el mundo y una amiga me propuso un trabajo en Barcelona y fui para allá Qué bueno ¿Y de qué trabajabas allá? Empecé trabajando en un bar musical Ah Este, un poco de lavacopas y el fin de semana tocando la guitarra Claro, sí Y cantando Y este Y así arranqué ahí Después empecé ya a tocar más a tener alumnos particulares a conseguir un trabajo en una escuela de música organizaba peñas folclóricas Es que yo digo, Barcelona con folclore, ¿no? Y no, y me llamaban ¿Y funcionaba? Y funcionaba Qué bárbaro O sea que ellos hacer folclore lo tienen presente Sí Es una ciudad donde ocurre de todo De todo ¿Por qué volviste? Volví porque extrañaba Para nadie No sé, la llevo muy adentro La familia Los viejos que se van poniendo viejitos Y hay que estar Y los sobrinos que crecen Y bueno Y me volví Y digo Y también Porque esto Justamente en las peñas Había un matrimonio de amigos Que se dedicaban a la fabricación de guitarras Dos luthiers Y un día caen en la peña Y me dicen Gustavo Estamos invitando a los amigos Que se hagan su propia guitarra Y yo quedé así Pero él no entendía nada Claro Y te enseñamos todo Te damos las herramientas Los materiales Y yo digo Una fantasía Que no se me había cruzado Por la mente En realidad Y bueno Y arranqué con esa idea De hacer mi propia guitarra Que es esta Que tenemos acá Ay, a verla Así que esta te la hiciste vos Esa la hice yo Fue mi primer guitarra Y cuando ya llevaba un par de meses trabajando Dije No, yo es que Quedé fascinado con el oficio Y dije Quiero vivir haciendo esto Es más Lo encontré primeramente Como un camino espiritual Porque entrar al taller A trabajar con maderas Con maderas delicadas Con herramientas muy filosas Te obliga a estar A estar bien A estar sereno Tranquilo Controlar el movimiento De las manos Del cuerpo El peso del cuerpo Vos sabés que yo Hace poco que empecé guitarra Ajá Y me dice mi profe Juan Pablo Centurión Que le mando un beso enorme También Yo soy re ansiosa Entonces me dice Te va a terminar domando Porque vos el instrumento No lo podés apurar Y después Hablábamos de esto De todo el sonido Que empieza a tener la madera O sea Todo este trabajo Que vos haces Después repercute De alguna manera En cómo suena Totalmente ¿Cierto? Totalmente Digamos Yo estoy convencido Que el trabajo Convencido En la intuición Y además Lo he hablado Científicamente Con ingenieros Sobre Uno El trabajo Al trabajar con la mano No le vas haciendo La presión Que le hace una máquina Claro Y entonces la madera Que pasa por una máquina Sufre muchísimo Y eso repercute A la larga En el sonido Del instrumento ¿No? Y acá tenemos Partes Ahí te traje Para mostrar Si los trabajos Que estoy haciendo Y entonces Tenemos Esto que ves Ahí ves La tapa Nos paramos Si querés La tapa Y la guitarra Que puede ser así Blanca O más Marrón Son dos materiales Que se usan Que es el abeto Europeo Y este es un abeto Que está en el norte En Canadá En Estados Unidos Que generalmente Se le dice sedar Sedar Ajá Eso le da dos características A la guitarra Una que es más brillante La guitarra clásica Es blanca Generalmente Y este es el color De la guitarra Más folclórica De la guitarra argentina Ah, mirá vos Qué barba Que es más dulce Un sonido más dulce Y eso Y trabajo Un estilo tradicional ¿No? Es el mismo estilo Que trabajo De las De las primeras guitarras Que se fabricaron A mediados del siglo XIX ¿Y eso por una elección propia? Porque también hay Hay muchos campos Sí, es lo que aprendí Vamos a hacer la guitarra clásica Claro ¿No? Después voy estudiando Y voy viendo Estilos más modernos Claro Qué lindo Pero Hay gente Los guitarristas clásicos Generalmente Requieren Una guitarra Un diseño así ¿No? Estas varillas que ves acá Que son del lado De adentro Ajá Del lado de adentro Mirá Esta es la tapa Al lado afuera Y el del lado de adentro Se hace un diseño De varillas Ajá Que le va a repercutir En el tipo de sonido Que va a tener En el tipo de sonido Muy bueno Qué barba Esto tiene Viste Sus secretos Y esta es la parte de atrás Y estos Eso Son los fondos ¿Y esto también? Esto Hay maderas argentinas Como el algarrobo Guayubira El cedro Y esto es importado Viene Para los santos De la India Ah Qué lindo Está hermoso La verdad Qué hermoso Está ¿No podemos hacer Lo que yo quiero? ¿Por qué? ¿Qué no tenemos? Ahí yo veo Dos micrófonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Querés que cantemos? Cantamos ¿Con el boom? Si tomamos el sonido Con el boom ¿Por qué no? Parece que no se puede No tengo quórum Bueno Tremendo Bueno La verdad que ha sido Un placer tenerte Muchísimas gracias Por tu visita Si te quedás con ganas De tocar Mirá Y me dejas pasar Un anuncio Sí, por favor ¿Cómo no? El sábado tocamos En el Gloria Montoya Con el grupo De folclore Que tenemos Con Alfredo Arce Soledad Rodríguez ¿Cómo se llama? Piedra y Camino Piedra y Camino Piedra y Camino Piedra y Camino Mirá Entonces estamos Presentamos Estamos preparando Un material grabado Y bueno Y como doy talleres De folclore También hay muchos alumnos Que tienen ganas de bailar Qué bueno Preparamos Un recital Peña Para ir Tocar Cantar Así que El sábado entonces En el Montoya ¿A qué hora? A las 10 de la noche Gloria Montoya A las 10 de la noche Claro Escuchame Espectacular Así no te quedás Con las ganas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno un placer tenerte Gracias por venir Igualmente Gracias Gracias